que tal mis amigos muy buenas tardes pues aquí ya están sonando las que serán las 6 de la tarde las 6 de la tarde amigos ya están sonando aquí en compostela nayarit mexico ahí como podemos ver pues está el campanario del templo a santo santiago apóstol ahí está la cruz la torre creí que era la melodía al señor de la misericordia pero no es una canción diferente allá está el circo ya encendieron las luces circo kairos allá está encendido ya para el show de hoy ahí podemos ver el cine gradilla allá está el cine condesa si lo alcanzan a apreciar ahí se encuentra el kiosco deje enfocar más el zoom ahí está el kiosco amigos ahí está parte del mercado vean acá les voy a mover poquito más ahí está el mercado municipal voy a regresar un poquito más para enfocar acá el cerro de buena vista ahí está el cerro un atardecer del día de hoy hoy jueves pues ya se terminó el día rápidamente voy llegando de la capital de Tepic Nayarit y pues subí un rato aquí a la azotea pues para grabarles a ustedes la tarde de hoy así son las tardes hoy en compostela fue un día totalmente muy pero muy caliente el aire muy seco pero ahorita ya está fresco gracias a dios ya está fresquecito y el tráfico nunca se detiene vean iren nunca se detiene el tráfico deja de subir un poquito brillo ahí hay un trailer viene mucho tráfico bajando que viene de la zona costa por la 200 deje regresar un poquito más esta vista panorámica tengo se viera mejor pero aquí está un arbolote este arbolote que está enfrente me quita algo de visibilidad pero el centro si lo alcanzo a apreciar bien vean deja de eso un poquito más brillo y acerco más el zoom ahí está el centro de compostela amigos las 6 de la tarde han sonado hasta eso tiene un poco bueno de zoom aquí el celular que yo uso esta es otra parte de la colonia allá a lo lejos está una paloma así les termino el video amigos que estén muy bien buena tarde para todos ustedes y esperando la noche saludos